Si pregunto cómo están ustedes, me responden bien Y repito, cómo están ustedes, y me dicen bien Escucharles es una delicia, pues con ello llega la noticia De que todos, todos nos sentimos bien, nos sentimos bien Si pregunto, ¿cómo están ustedes? Tú me dices ¿Cayó? Pues cógelo Cógelo, cógelo ¿Lo cojo yo? No, ya va a subir A ver, es que me hace bolita ¿Te ayudo? Sí Muy bien, voy ahora, voy ahora Vete haciendo tú mientras, ¿vale? Voy a grabar así un poquito Le dejas huir a Gael Esa Esa Muy bien ¿Por qué quiere eso? Porque hace dibujos, esa Esa deja dibujos en la carretera ¿Qué? ¿De qué es ese cuento, Lía? ¿De quién es? De animales ¿De animales? ¡Guau! ¡Qué grandes! ¿Cómo se llama ese? ¡Un búho! ¡Un búho! ¡Me encanta! ¡Qué hojazos! ¿Y tú qué? ¿Quieres ese? Pero le dile a Lía si te lo presta Dile, por favor, me lo dejas Por favor, me lo dejas ¿Se lo dejas, Lía? Muy bien ¿Quién va a ir a hacer una tarta? ¿Quién va a ir a hacer una tarta? ¿Quién? Eu Sí ¿Axudoche? ¿Queres que te asude? Mira a tarta ¡Oh, qué rica! Vamos a hacer ¿De qué hacemos a tarta? ¿De fresa? ¿O de chocolate? A fresa, chocolate A fresa, salvo, salvo Madre mía, cuántas cosas llevamos a botar esa tarta Luego tenemos que preguntar a Julia y a Lucía si nos ayudan ¿Después a sudades nos vas a hacer la tarta? ¿O facemos otra distinta? ¿Facemos otra cosa? ¿Sí, Lucía? ¿Sí? Ah, vale, vale, muy bien Tú no Te vas a hacer otra cosa Después A ti me vas a hacer bolas Es verdad ¿A que sí? Muy bien Dime ¿Una foto? Te voy a hacer una foto a ti Claro que estás haciendo una tarta Eh, sí, estás haciendo una tarta Muy bien, pues venga a trabajar ¿Y vosotros dos qué estáis haciendo ahí? Ay, Julia, ¿cómo trabajas? Madre mía Y Lucía también Lucía tiene pasteles O no sé qué tiene ¿Qué estás haciendo, Lucía? Un pastel de chocolate De chocolate Mi preferido Me encanta el chocolate Y también me gusta el chocolate También Ah, nuestro preferido entonces, ¿verdad? Muy bien Venga, venga Pues venga, de chocolate Venga, venga Voy a ver a aquellas dos chicas Que no sé qué están haciendo ¿Qué estáis haciendo ahora, chicas? Oh, estáis dibujando A ver, cuéntanos, Lía A ver Me estoy dibujando a mi hermano Los ojos de rosa Ay, mi madre Qué guapísimo va a estar, ¿eh? Yo te digo bien Nunca fallas, te lo participo Y a la prueba siempre me remito